Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Tony Balbón y aquí os traigo el cuarto episodio de Marvel's Spider-Man 2. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, punto exacto, exactísima. No me he movido ni un solo centímetro, bueno, puede que un par, pero estamos donde lo dejamos. Y desde aquí continuamos como siempre a raudos y veloces con el Cuervo de Juego de Tronos. Así que vamos a ver qué misiones tenemos disponibles. Pues vamos a hacer la de Peter, vamos a marcarla. Vamos a cambiar a Peter, Peter Parker obviamente, no a Peter Pan, por si hay dudas. Acabo de hablar con Harry y lo de la fundación podría ser interesante. ¡Ah, qué bien! A mí tampoco me ha ido mal. He investigado la tecnología que usó esa banda durante el traslado de precios. Es todo rollo DARPA. Sí, quien quiera que esté detrás tiene muchos recursos. Miles cree haber visto a su líder. Un tipo con pinta de cazador y un chaleco de pieles. Interesante. Seguiré investigando. Si puedo colar esta historia en la portada nos ayudará a encontrar los artistas. ¡Uf! ¡Qué justo, tío! Mira, si llego a tener lo de muerte por caída ahí, yo creo que hubiera sido mi final. No lo activo porque con lo paquete que soy seguramente acabaría muerto tres o cuatro veces en cada capítulo. Bueno. Me preguntaba que era este sitio. Es curioso que las puertas se duran así, en vez de ir hacia izquierda y derecha, ¿no? Imagínate tú que viene alguien despistado y ¡pum! ¡Vale, dan la cara! ¡Qué bonito! Es el árbol de Emily. ¡Oh, es perfecto! ¡Has llegado! ¡Habías dicho que solo era una startup! Sí, la verdad es que yo también esperaba algo un poco más... sencillo. Pero has sido mi padre el que al final se encargó de todo y... ¡Peter Parker! Bueno. ¿Qué te parece? Es muy diferente de aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. No, veas, ¿no? Lo tienen bien montadito. Sí, señor. Papá, todavía no ha decidido si se apunta. Ah. ¿No? Es un indeciso. ...para enseñárselo... ...para... ...que se decida. ¿De acuerdo? ¿Sabéis? El hecho de volver a veros juntos otra vez... ...de acuerdo. Divertíos. ¿Norman sabía que Peter es Spider-Man o no? No me acuerdo. En el juego anterior me refiero. No sé si al final lo descubrió. Mirad el suelo, tío. Qué bien hecho está. Oye, por cierto, repito. Me encantan los zapatos de Harry, tío. Voy a comprar unos iguales. Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado. ¿Cómo vas? Instaló esto cuando yo aún seguía en tratamiento, pero cuando salí hice algunos cambios. ¿Como cuáles? Desvié mi salario para proyectos de investigación, reuní a una junta diversa que nos mantuviera en el buen camino y me aseguré de que todas las investigaciones coincidieran con nuestra misión, curar el mundo. Primero me gustaría que conocieras a LeDoctor Ejaun, un entomólegue de prestigio. ¿Sabes lo que es la entomología? Sí. LeDoctor Ejaun está haciendo un estudio genial sobre las abejas. O para ser más exacto, sobre su... Vamos a pausar un segundito porque quiero... Estaba deseando que llegara este momento que tanta polémica ha suscitado. Permitidme un minutito o dos, como mucho, ¿vale? Para comentaros, daros mi opinión, ya que sé que muchos me vais a pedir Tony, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Os habréis fijado que hace referencia a este personaje como Doctore, ¿vale? Esto es básicamente porque es un personaje de género neutro, no binario, también conocido. Es decir, que es una persona que no se considera... No entra dentro del género de los hombres ni de las mujeres. No se identifica ni con un género, ni con otro, ni con él, ni con ella. Con lo cual, hay que referirse a esta persona como Eje. Esto es algo común en el siglo XXI. Creo que no es algo para escandalizarse, ni para tirarse las manos a la cabeza. Me parece genial que incluyan este tipo de cosas en un juego como este, que tantas personas van a jugar. Creo que es totalmente necesario y bienvenido desde mi punto de vista. Y no digo esto para quedar bien. Los que me seguís hace tiempo, ya sabéis que yo soy una persona que está a favor siempre de la libertad de elección de cada persona. Que cada uno sea lo que quiera ser y como quiera ser. Siempre y cuando no haga daño directamente a los demás. Es decir, si quieres ser un terrorista, eso está mal, obviamente. No comparamos una cosa con otra. Pero en este caso, si tú no te identificas dentro ni del género masculino ni del femenino, pues bueno, eres una persona no binaria y esto entra dentro de un género neutro, que podemos decir. Por eso, cuando hablan de este personaje, se refieren a él de esta manera, como Eje. Es decir, que no es para tanto. He visto creadores de contenido que no han dicho nada, directamente lo han desactivado, como Rubius. No tengo nada contra él, siempre me ha caído genial, no lo conozco personalmente. Luego he visto otros creadores de contenido, como por ejemplo Vegetta, que parece un veterano de la guerra de Vietnam. En plan, yo soy muy mayor, muy viejo para estas cosas y para mí solo hay el él y el ella. Está mal, tío. Personas como ellos, que llegan a tantísimas personas, deberían ser los primeros en dar ejemplo y en normalizar este tipo de cosas. Es algo normal, no pasa nada. De hecho, solo en España hay reconocidos oficialmente. El otro día lo leí en un artículo de un periódico. Creo que eran 53 o 56 géneros reconocidos oficialmente. Entonces, cuanto más se haga por normalizar esto, cuanto en más videojuegos aparezca, cuanto en más películas, en series, en libros aparezca, creo que es mejor. La inclusión es necesaria para hacer entender a las personas duras de mollera que esto es algo normal y que cada vez se va a ver más en más lugares, en más películas, en todos los lados. Entonces, desde mi punto de vista, me parece genial. Esto se puede desactivar en opciones. Yo, obviamente, no lo voy a desactivar porque tengo entendido que son en una misión o dos misiones, dos escenas. Y aunque fueran 30 escenas, no lo voy a desactivar, ¿vale? Lo siento si os molesta alguno de vosotros. No debería molestaros, sobre todo si sois jóvenes, deberíais tener la mente abierta porque que le choque a una persona de 70 años me parece normal, pero que le choque a una persona de 20 años o de 15, 16, 17, 20 y pico, 30 y pico, a mí, sinceramente, no me parece normal. ¿Vale? Disculpad que me hayáis playado tanto, pero quería daros una opinión sincera. Me parece que estoy a favor de la libertad y que cada uno sea lo que quiera ser y sea como se sienta y no por ello tenga que agachar la cabeza. Si conocéis a alguien de género binario algún día, de género no binario, perdón, pues, obviamente, si esa persona os dice que se considera no binario, pues, obviamente, deberéis saber cómo referiros a ella para que esa persona no se ofenda, no es tan difícil. Yo no conozco a nadie personalmente, pero bueno, si algún día la conozco, obviamente, yo sabré cómo referirme a ella. Espero que vosotros hagáis lo mismo. Y nada, una vez dicho esto, vamos a continuar. Disculpad que he dicho dos minutos y a lo mejor me he espallado un poquito más, pero como en el primer capítulo que subí de la serie me preguntasteis qué opinaba de este tema, pues, he querido esperar a que llegue el momento para explicaroslo, ¿vale? Por si alguno no sabe lo que es un género neutro o el no binario, que sepáis que cuando se refieren a estas personas se usa esa forma de lenguaje de ella, ¿vale? Por cierto, os he dicho lo que me gustan los zapatos de Harry. Los estoy buscando en Amazon y los encontré por 50 euros, los mismos, ¿eh? Bueno, los mismos o unos muy, 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 muy parecidos. Y me los voy a comprar. Fijaros, el uso del lenguaje para referirse al personaje, ¿vale? Es muy importante. Diréis, parece una mujer, bueno, pero si no se identifica como mujer, ni como hombre. ¿Veis? Es una persona normal, como cualquier otra. No sé dónde viene la polémica, en serio. Vale, no puedo salir, ¿no? Vale, pues disparo con... Con el cuadrado o con el R1, ¿no? Estoy un poco oxidado, ¿eh? En cuanto a disparar, así que... Vale, tampoco hay que tener una precisión milimétrica, ¿eh? Esto es como el... ¿Cómo se llama el juego aquel clásico de...? No me acuerdo ahora cómo se llama, tíos, que eran de matar marcianitos. Era como el... No lo voy a decir ahora, chicos. Asteroides aquel, ¿cómo era, tío? No me acuerdo, el Starguts o no me acuerdo cómo eran. Ah, qué memoria la mía. ¿Cuántos quedan? ¿Seis? Madre mía, es un poco más y me lo como, ¿eh? Con patatas fritas. Vale, ahora me faltará, cómo no, uno. Hay varios, ¿eh? Bien. Space Invaders podría ser el juego ese que os digo yo. Yo no me acuerdo ahora, en serio. Doctor Young. Tan raro es. A mí no me parece tan raro, ni tan chocante. Os lo digo en serio. No sé si es que soy muy de mente abierta o qué, pero... Ahora veremos el área de investigación médica. Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. ¿Me parece tan normal, en serio? Lo soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. No me digáis en los comentarios ni se os ocurra que lo desactive, ¿vale? Porque no lo voy a hacer. Al que no le guste, es libre de verse la serie en otro canal. Ya os lo digo yo. Aquí, en este canal, hay libertad. Y se lucha por la libertad. Y luchamos contra la opresión. Contra la homofobia, la xenofobia, la transfobia y todo tipo de fobias. Bueno, sabéis quién es el Dr. Connors, obviamente, ¿no? Es que le han inyectado el simbionte. O simbionte, o simbioide, o sea, simbionte creo que era. Pero, paseate por aquí si quieres. Ven a verme arriba cuando acabes. ¡Oh, vale! Oye, qué, qué, qué... Menuda locura aquello. Pero diría que a todos les parece bien que el Dr. Connors... Qué mimo por el detalle, tío. Está todo tan tremendamente detallado, tío. Cada rincón, cada cosita. Y lo dicho, me parece increíble el tema inclusivo del juego. Porque no solo es que haya un personaje no binario. Que debería de haber más, por cierto. Hablamos... Hablamos también de... Veis que hay personas que son sordas, que hablan mediante lenguaje de signos. Aunque hay algunas palabras que no están bien hechas, como los aplausos. Que se traducen de otra forma, pero bueno. El origen de la vida en la Tierra sigue siendo un misterio. ¿Cómo se abrieron paso las formas de vida orgánicas a partir de compuestos químicos no biológicos? Los recientes descubrimientos de meteoritos que contienen moléculas orgánicas, consideradas los pimientos de la vida, podrían darnos una pista contundente. No puedo correr. ¿Eso qué? ¿Para hacerse cerveza o qué? Vamos a ver. Bien. Parece inspirado por el trabajo de Odo sin los problemas de circuitos. ¿Le habrá dado uso el Dr. Connors? Pues un brazo de estos le vendría bien al Dr. Connors, ¿eh? Ha pasado de probar su trabajo en sí mismo. Este es el prototipo original del laboratorio de Odo. Era parte de las pruebas de la escena de un crimen. ¿Cómo habrá acabado aquí? ¡Ah! ¡Ostras, Pedrín! ¡Que lo estoy moviendo yo! ¡Qué grande! Bueno, entonces, una vez me canse de esto, ya puedo ir para arriba y puedo... Bueno, me marcan ahí un par de puntitos. Yo creo que ya que estamos, vamos a ir, ¿vale? Porque esto me parece tremendamente interesante, desde luego. Y como os decía antes, chicos, no quiero hacerme pesado, pero cuando una persona como Rubius o como Vegetta o como otros influencers muy grandes que llegan a tanta gente, deben ser un ejemplo para los demás. Como dice Spiderman, precisamente, quien tiene un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y hay gente que no sabe llevar esa responsabilidad. Esto es una máquina de resonancia magnética, ¿no? O algo así, parecido. A mí me han hecho un montón de resonancias. Debido a los problemillas que tengo. Montones. Una al año, durante... Más de 20 años. El cerebro. Hay una cosita en mi cerebro. Debe de ser inquietante ir por ahí con ADN latente de lagarto en tu cuerpo. Algún día os lo contaré. Una pequeña anomalía. Oye, cuando estés listo, te espero aquí arriba. Vale. Pero hablando de cerebros... A ver, ¿eso es un cerebro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quizá pueda ayudar? No, no. Ah, sí, pero eso sería muy largo. No creo que haya tiempo para investigarlo ahora, pero me gustaría volver y echarle un ojo más tarde. Bueno. Las cosas guays hay aquí. Vale, a ver, estoy buscando el marcador amarillo, ¿vale? Ya está bien de la excursión por hoy. Vamos a... Ahí están las escaleras, amigo mío. Esto parece un rollo oficinas de Google, ¿no? Todo chulo. Nos falta ahí la cafetería con las cosas gratis y... Un tobogán para bajar por la escalera. Recordad, decirme en los comentarios qué tal veis los subtítulos. Yo creo que se ven bien. Los puedo poner un poquito más grandes, ¿eh? Sí. Iba a decir, ¿es un acelerador de partículas? Os lo juro, pero digo no, ¿no? Que va a ser un acelerador de partículas. Toma, acelerador de partículas. ¿Vamos a crear un nuevo villano o qué? Una partícula escapó y colisionó conmigo y me convertí en... Capitán partícula. Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto. En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. Qué popular eres. Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el Dr. Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Oye. Oye, cuando estén echando un vistazo... Ahora mismo estoy escuchando... El mando me vibra. De verdad que es uno de mis... Se escuchan como unas... Unos... Unas vibraciones. Será del acelerador de partículas, supongo. ...de las escamas de las carpas, Koi. Me pasaré por allí. Por favor, ¿puedes correr un poco? Es que mira cómo anda, parece un zombi. En serio, tío, no me quito esos zapatos de la cabeza, me encantan. Son sencillos, pero me gusta mucho el color y... Ese es importante. ¿Foster Hollywood? Peter, supongo. Harry siempre está hablando de ti. No, es un placer. El Dr. Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez de la que sería natural. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Vale. Sí, no hay otro remedio. El día es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por ejemplo, una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. En nuestra simulación intentaremos maximizar el crecimiento. Eh... Vale. Combina los pares de bases para incorporar tantos genes de crecimiento como puedas. Será una planta capaz de alimentar al mundo. A ver, no puedo... Interesante. Vale. Pensé que podía girarlos, pero no hace falta. Vale. Creo que lo pillo. Vale. Ya puedes probar con un caso real. Estamos trabajando para que esta planta se desarrolle en condiciones de sequía. Las empresas patentan semillas transgénicas para sacar provecho. Pero las nuestras son de uso libre. Desarrolladas para la sostenibilidad, no para ganar dinero. Muy astuto. Vale. Entonces sobra una, ¿no? Digo yo que sea... Dios, que rayada. Fácil, ¿no? Curiamos el hambre en el mundo. Muy bien. Mira, sé que no estás en nómina, pero... ¿Le echarías un ojo a un gen más, por favor? Me gustaría conocer tu opinión. Se trata de un cultivo adaptado a huertos urbanos. Pues claro. Bueno, tienen que encajar, supuestamente. De momento... Vamos bien, ¿no? Es como un pequeño puzzle. Es relativamente fácil. Con esta tecnología, podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. Vaya. Se dio una azotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. ¿En serio? ¿No tenéis sitio en este edificio? Gracias, doctor Foster. ¿Y ahora dónde? La última parada. Puede que sea mi favorita. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? ¿O es... No es tu despacho. Harry, recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora. Uy, que se me atasca, pobrecito. Vale. Vamos. ¿Y tu identificación? ¿La necesitarás para entrar? ¿A dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No. Falsa alarma. Aquí está. Menos mal, porque con lo lento que es, tardaría tres años y medio en llegar a... en ir a buscarla. Mira, mira, mira. Esto es que tiene una máquina de... Pero hay poca intimidad, ¿no? Espero que sean cristales de estos, que tocas un botón y se ponen oscuros o algo. Pizza, cafetera, teleguay, máquina de pinball. Esto es increíble, la verdad. Es perfecto. En serio, espero. Es que... Mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento... Emily May, ¿eh? Detallazo, no lo he dicho antes, pero... Yo no dejaba de oír a mi madre, contándome que el planeta está en peligro. Y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos, seremos capaces de hacer mucho más. O sea, tú eres el más listo de los dos. Claro que sí. Es increíble. Pero una cosa. ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Otra cosa. ¡Oh, qué detallazo! Pensé que era mi móvil, tío. Aunque me temo que necesitaré... Algo de tiempo para dejar mi trabajo de tu... Desde luego. El que necesites. La clave es el equilibrio, ¿no? Sí. Pero luego con Iaila, ¿no? Pues claro. Muy buena banda sonora tiene el juego, en serio, ¿eh? Es como el de una película. Está a la altura perfectamente una película. Dirección artística, guión y todo, genial, ¿eh? No te lo había dicho. Algunos de nuestros investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, échales un vistazo. Te he enviado las ubicaciones y la tarjeta te concederá acceso. Vale, me dejo caer. Eh, perdona que no te llamara antes, pero estaba... Tengo un trabajo nuevo. ¿En serio? Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es... Es increíble. Te lo contaré luego. ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Ia y a Scorpion? Gank y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Nos vemos allí. ¡Un momento! ¿No tienes una redacción que terminar? Sí, pero el deber me llama. Créeme. Ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Vale. Buena suerte ahí fuera. Recordad que voy a intentar ir a hacer misiones. Disculpadme. Misiones principales para empezar, ¿vale? Porque si me pongo a hacer secundarias no termino aquí ni en tres años. Y luego ya, si eso, haremos algunas secundarias. Ya veremos si algún fin de semana o cuando acabe el juego sí que podemos hacer cositas, ¿vale? Para centrar la serie en lo tocho, en la historia. Vale. Ahí estamos. Yo creo que no. ¿Y eso que hay ahí qué es? Da igual. Da igual. Los encontraremos. ¿Ah, basura? Venga, tío. ¡Oh! Sabía yo que eso lo pintaba bien. ¿Que es un portal? ¿A otro lado? ¿Cómo era aquello que decía Octopus? El poder de no sé qué en la palma de mi mano. ¡Eh! ¡Pero espérate! ¡Eh! ¡Eh! Ya, ya me rayan, tío. A la que me vienen aquí mecánicas diferentes. A mí déjame machacarte. Es que, tío, ¿cómo lo hago? Si me están atacando por todas partes. Ah, tío. No puedo esquivar, tío. No puedo esquivar. No me dejan. Oye, tío. ¿Pero por qué no me dejas? Ahí estamos, hombre. ¿Dónde se supone que estoy? Estoy debajo del puente, claro, pero... Eso no da mal rollos para nada. ¡Que lluevan! Ahí estamos, hombre. Ya tenía yo ganas de soltar unas cuantas tortas, hombre. Esto no me retendrá por siempre. Por siempre no. Tienen las motos de agua ahí preparadas y todo. Debería echar un vistazo. ¿Qué tenemos aquí? Estaba justo al lado y me he ido al quinto pino. Genial. Quizá me conduzca algunas respuestas. Vale, pájaro. Llévame hasta tu lado. Echaré de menos estas persecuciones en la Emily May. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos... Porque si pongo el traje ahora, puedo seguirlo en plan... No, ¿verdad? Si no hay corrientes, no. Tengo tiempo para fantasear con toda esa ciencia. Ahora el lío. ¡Hola! ¿Eso es un cañón de Ariel? ¿De verdad? No, hombre, no. ¡Qué rabia, tío! Tengo que rabia, tío. Porque, tío, me voy ahí yo intentando no pegarme las paredes. Atajito. Oye, 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 pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No entiendo por qué no se engancha, tío. ¡Menos mal! ¡No, no, 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 no! ¡Qué buen camuflaje! ¿Te importa si echo un vistazo? ¡Oh! Vale, a ver, la de los cuchillitos... Podría hacer que el traje identifique sus frecuencias visuales. ¡Cuidado! ¡Moveo a tu jefe por aquí! ¿Dónde se esconde? ¡Quiero hablar con él sobre su elección de estilo de vida! ¡No eres digno de su atendida! ¡Pero escorpión sí! ¡Vale! ¡Vale, madre mía! ¡Qué guapo ha sido eso, tío! ¡Los he tirado a todos, eh! ¡Los he tirado a todos! ¡Los he tirado a todos! ¡Ehm! ¡Vale! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Lo siento, Fagarito! ¡Que sepas que esto es tan incómodo! ¡Me tengo que cambiar de traje! ¡Tengo que poner otro traje a Spiderman! ¡En cuanto paramos! ¡Este está chulo, ¿no? ¡Pero! ¡Vives ahí! ¡Ahí va! ¡Ay, qué pajarito suéltame! ¡Vamos! ¡Yo no quería montarme en esta atracción! ¡Oh, oh! ¡Claro! ¡Ganea! ¡Ostras! ¡Dios, ¿esto qué es? ¡Mira cómo se ve la ciudad, tío! ¡Es increíble! ¡Dios mío! ¡Mira cómo se ve la ciudad! ¡Cuchillitos, escudos y tíos gigantones! ¡Nadie buena! Bueno, vamos a ver si puedo usar un poco el sigilo. ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites y han vinculado las comunicaciones. Todo listo. ¡Menuda ciudad para cazar! Hay que atraer a uno de ellos. Esto es lo que me encantaba a mí. Uno menos. ¡Qué rápido! ¿Tienes algo? Dos cosas. Este grupo armado se hace llamar los cazadores. Y tienen muchos acentos distintos. Hmm. ¿Mercenarios internacionales? Eso es lo que pensaba. Podría ser material detectada para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. Esto parece de las sofás, ¿eh? He aceptado la oferta de Gary. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego, cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablamos luego. ¡Vale! ¿Cómo me agacho? Tío. ¿No puedo andar a hurtadillas? ¿Qué sabéis? En plan sigilo me refiero. ¿Por qué no puedo...? Claro. Claro. Es que hay muchos ahora. Vale, yo quería Hacerlo todo en sigilo, pero Madre mía, Willy Pero, 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 sube, eh, hombre Madre mía, no Vale, perdón Me falta uno, creo Ya no lo ves Sabía que estaba, digo, seguro que es eso Porque No hay muchas más opciones, ¿no? Vale, ahí va Enviado Yo creo que te está cazando a ti, entre otras cosas Bueno, te está cazando villanos, ¿no? También ¿Tú también tienes hambre? Duérmela, mona No, para mí No hacía falta ¿Para qué eres tú, la ballesta? Pregunto Parece robusto y flexible Me pregunto si... ¿Por qué? Muy bien hechos los escenarios, ¿eh? Es una pasada, tío El nivel de detalle Un TNL2 para apuntar y pulsa Ya ni me acuerdo cómo funcionaba No, era eso y triángulo, vale Sí, ¿no? A ver Eh... La verdad No esperaba que Kraven se preocupara tanto por las plantas Le he visto arrancar a un cazador de las garras de la muerte Despeja el restaurante Ah No se deja constreñir por las limitaciones de la medicina moderna Eso lo explica ¿Cómo dices? La fuerza que tiene no es humana O al menos no Es todo... Vale, 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 vale Lo único que conoce es la cacería Vale, está limitado esto No, está limitado, espérate Vale, mira, cuántas voy a poner al final Si está hablando y de golpe deja de hablar ¿No es sospechoso? ¿Tú sigues ahí? Un placer dormierte Vale, eh... Vamos Ahí, ahí arriba A ver si puedo pillar este también Bien, ¿no? Hay un montón todavía Perdón Bueno, un montón tampoco Era un par Y ya está, ¿no? Vale Ahora, ¿dónde? Parece que no hay otro camino Pensé que habría algo interesante por aquí Pero va a ser que no Bueno, voy a ver si puedo acabar la misión Que no creo que quede mucho La tía May estaba súper orgullosa de su trabajo en festín Lee la lió partísima Solo espero que eso no signifique que todo lo que tocó acabase corrompido Una máscara de los demonios internos La antigua banda de Lee Espero que Kraven no les quiera dar poderes a sus cazadores Kraven estudia la sangre de Lee Quizá intenta descubrir de dónde vienen sus poderes O cómo quedárselos Me suena Eso es Una teoría pitai Una de las flores más raras del mundo Extracto tiene propiedades medicinales muy potentes Quise pillar algunas hace unos años para contrarrestar el veneno de Scorpion Pero no podía apagarme el vuelo a... ¿Raiate? Bueno Alucinógenos Lo peor del veneno de Scorpion Si Kraven añade esto a su arsenal ¿Por qué prueban sus armas con esa armadura? ¡Wow! ¿Un simple rascuño? Una réplica casi exacta Andarían buscando debilidades Mejor ser precavido con Scorpion ¡Hombre precavido vale por dos, amigo mío! Bueno, pues nada Haremos un vídeo un poquito más largo Vale Vale, tío ¿Qué hago aquí? Bueno, chicos Es que mirad Es que yo creo que esta visión va para largo Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿vale? Y en el siguiente continuamos Desde este punto exacto Os prometo que no me muevo Ni un centímetro ¿De acuerdo? Así que ya me diréis en los comentarios Que os ha parecido el episodio Espero que os haya gustado Y si así ha sido Podéis apoyar dejando vuestro me gusta Vuestro like Podéis compartir con amigos A los que le puede interesar En redes sociales Cosa que me ayuda Y motiva un montonazo Preguntas Sugerencias Consejos Como siempre Que no os de vergüenza Y os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un auténtico placer Leeros y responderos Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!